y lo que vamos a estar haciendo es una salsa verde para unos chilaquiles y lo primero que vamos a hacer es quitarle toda la cáscara al tomatico vamos a estar utilizando 10 tomates de 10 a 12 tomaticos los vamos a lavar bien a lo que es los chilaquiles el chilaquiles es un plato tradicional bueno es tradicional no no se bueno es un plato mexicano de la cocina mexicana de la cocina mexicana pero les va a encantar se los aseguro ahora lo vamos a picar a la mitad los tomaticos y los vamos a poner en la batidora licuadora como le llamen ustedes vamos a estar poniendo solo una parte de los tomaticos la mitad nada más para que no se nos vaya a dañar la licuadora que utilizando son los chiles serranos pero yo les aconsejo miren como pueden ver por acá que no los tomen con la mano porque porque que se pueden enchilar los deditos se le pueden enchilar los deditos vamos a cortar las puntitas vamos a estar utilizando cuántos 44 4 chiles vamos a estar en mitad y mitad vamos a poner 2 ahora y 2 junto con los otros tomaticos vamos a utilizar un pedacito de cebolla no tiene que ser tan grande así está bien y vamos a estar utilizando ajo pero yo voy a estar utilizando en el día de hoy este ajo pero pueden utilizar cualquiera una cucharadita le agregan un poquito de sal por supuesto no nos puede faltar el agua lo vamos a poner en un recipiente en el fogón y vamos a poner a cocinar entonces esa salsa no sabría decirles exactamente qué tiempo pero eso lo vamos a estar mirando a medida que se vaya cocinando porque tiene que ponerse como espesita así no tiene que tener una consistencia como de salsa ahora en este momento está ahogada y con esta consistencia es que vamos a necesitar que nos quede la salsita denle en el tiempo necesario para que ella se ponga así un consejo si no les gusta mucho el picante yo le eché 4 ajíces si no les gusta mucho el picante échenle menos ajíces un ajícitos dos ajícitos no sé eso está allá dependencia del gusto de cada cual normalmente este plato se hace con tortillas fritas pero yo les voy a enseñar que yo lo voy a estar haciendo en el día de hoy con estas mirenlo bien esto lo pueden encontrar en en Walmart en casi todas las tiendas ahora lo que vamos a hacer que le vamos a poner la salsa verde a las tortillitas lo que vamos a necesitar lo otro que vamos a necesitar es una crema de queso puede ser cualquiera yo voy a estar utilizando esta y le vamos a poner queso panela puede ser panela pero bueno si no tienen panela pueden utilizar cualquier tipo de queso y este plato lo vamos a estar acompañando con dos huevitos fritos pero lo pueden acompañar con carnes pollo con lo que ustedes deseen este se va a estar acompañando con huevitos porque ese es el gusto este plato es para mi esposo y ese es el gusto de dos huevitos fritos y ese es el gusto de pelem